Voy a presentarles al doctor Bonifacio Menezes González, quien es doctor en Derecho, Magíster en Derecho Penal, Magíster en Derecho Procesal Penal, y también en Destrezas y Litigación Oral, entre otros atributos, es magistrado titular de la Corte Superior Anticorrupción de Lima, catedrático de la Universidad de Jaén, España, de la Academia de la Magistratura, y profesor de la unidad de posgrado de la Universidad de San Martín de Porres y San Ignacio de Loyola. La doctora Marlene Imalqui Falcón, abogada por la Universidad Federico Villarreal, maestra en Derecho Penal, egresada en la Maestría de Derecho Constitucional y Doctorado, fiscal titular del Distrito Fiscal de Guaura desde el 1 de julio de 2006. Actualmente es fiscal adjunta superior del Distrito Fiscal de Ventanilla, integrante del equipo de inducción a fiscales para la implementación del Código Procesal Penal en diversos distritos fiscales, expositora y capacitadora en la Escuela del Ministerio Público y docente en Derecho. La doctora Sonia Mercedes Basalar Manrique, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene estudios de maestría y doctorado en la Universidad San Martín de Porres, juez penal titular del 48 Juzgado Penal para Procesos en Reos en Cárcel, y actualmente tiene el cargo de jueza de la investigación preparatoria en el primer juzgado de la investigación preparatoria del subsistema anticorrupción de Lima. Como ven ustedes, se trata de personas que aplican la norma, cuya opinión es sumamente valiosa para aquellas personas que buscamos soluciones a los problemas que se presentan en nuestro sistema de justicia. Recibamos con un aplauso a este selecto panel y le damos el uso de la palabra al moderador y también panelista, el doctor Bonifacio Meneses. Bueno, en primer lugar quiero agradecer esta invitación hecha por la doctora Francisco Villavicencio. A todos ustedes por darse su tiempo para, siendo hoy sábado, compartir esas inquietudes jurídicas. Gracias, quiero recalcar no solo a la Escuela Garantista, como que va a ser un nuevo lugar de debate académico. La doctora Freccia Cici Villavicencio, si ustedes, algunos jóvenes no recuerdan, cuando se implementó el nuevo Código Procesal Penal, fue la primera jueza que conoció estos temas en Guaura. No nos olvidemos que ahí nació el Código Procesal Penal en su aplicación y después se ha ido aplicando en casi todo el Perú. Tuve el privilegio de ser presidente del equipo técnico de implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Perú y hemos implementado en casi todo. Nos falta Lima, Lima Sur. Bueno, sería importantísimo, ¿verdad?, que el gobierno destine el presupuesto necesario para que en todo el Perú tengamos este nuevo instrumento procesal para Lima. He escuchado con mucho detenimiento a los señores expositores, me hizo gustado que estén aquí porque no es bueno hablar de ausentes, pero quiero ser claro y puntual. Se dice que este código no sirve y quiero recalcar tres cosas fundamentales que rescatan esta aplicación. En primer lugar, se han reducido ostensiblemente los plazos procesales. No podemos seguir trabajando con un código anquilosado del año 1940, un código vetusto que podría ser tranquilamente llevado a cabo por Sabonarola o Torquemada como inquisidores, un juez que abre instrucción, cita qué diligencias deben llevarse a cabo y el sentencia. Y eso no es posible. Este nuevo Código Procesal Penal que tiene su vigencia en todo el Perú ha dado los primeros resultados, digamos, estadísticamente hablando y sobre todo en su aplicación, que es la reducción de los plazos procesales. Un juicio ordinario, un juicio sumario demoraba tres años en su menor extensión, mientras que en el interior de la República, donde se aplica con bastante ímpetu, siete meses es lo máximo, inclusive con la última sentencia. La desestabilidad de las sentencias dictadas por nuestros jueces es otro de los grandes puntos que ha merecido no sólo el entendimiento del justiciable, sólo el 30% de las resoluciones expedidas por los jueces especializados, colegiados o de investigación preparatoria son apelados. Y de ese porcentaje sólo el 3% va en casación. El tercio del tercio. Quiere decir que la aceptabilidad de las resoluciones expedidas por nuestros jueces, cosa diferente que en el Código de Procedimientos Penales de 1940, hasta el robo de gallina con violencia puede subir a la Corte Suprema. Y si ustedes ven las ejecutorias de la Corte Suprema, suben en recurso de unidad de Lima procesos que son una vergüenza a nivel internacional porque no responden a los estándares de lo que significa el trabajo de una Corte Suprema de Justicia de la República que debería únicamente fijarse en los temas llamados jurisprudencia y determinar cuáles y cómo deben trabajar los jueces inferiores en grado en base a lo que ellos deban y puedan resolver. Eso sí es una situación que nos pone en la vitrina internacional como un proceso nefasto que ya en ningún lugar se practica. Y el tercero es de que se han reducido las quejas en un 95% contra los jueces. Fíjense. Y en el nuevo Código Procedural Penal no hay quejas contra los jueces como antes teníamos quejas a montones contra los jueces instructores. Y la mayoría de las quejas son únicamente, antes era por demora, por inaplicación de la norma, y en la actualidad hay cosas que son manejables por la propia Oficina de Control de la Magistratura. En ese marco de ideas venimos trabajando los jueces y fiscales, por eso tengo el privilegio de contar aquí a mi derecha con una distinguida fiscal y aquí a mi izquierda con una distinguida juez, que tiene en sus manos una labor sumamente delicada en los procesos anticorrupción. Como nunca. Y en eso sí, puedo decirles de que viajo constantemente al extranjero y el Perú está sumamente respetado. En ningún otro país, y no me alegro por ello, que tenemos los presidentes de la República procesados, o están encarcelados, o estén en trámite de extradición. En ningún país vamos a encontrar que el Poder Judicial pueda sentar las bases que en efecto no hay impunidad. Y no sólo eso, 62 gobernadores regionales en esta totalidad de procesados, son más de 400 alcaldes procesados y en algunos están purgando carcelería. Entonces, no sólo es aquellos que están constreñidos en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado, sino también en todas aquellas autoridades que han tenido que manejar dinero del Estado. He escuchado también con mucho detenimiento dos temas antes de darle paso a la doctora Falcón y a la doctora Basalar sobre situaciones al respecto a la prisión preventiva. No es que tengamos esa vocación carcelera. Eso no es así. No es que el juez, por mírame mal y ya te mando preso. Eso tampoco es así. Hay una revisión puntual en cada caso concreto. Cuando se nos dice por qué no se advierte y se tiene bien revisar el tema de los arraigos. Yo les pregunto, ¿Moreno no tenía arraigo? ¿Don Aire no tenía arraigo? ¿Inostrosa no tenía arraigo? Los jueces, cuando analizamos un caso de prisión preventiva, lo hacemos con absoluto detenimiento. Si hace un momento se explicó sobre esta señorita que atropelló a unos muchachos en la avenida Javier Prado, es lamentable los hechos como se plantean. Y ahí también viene a analizarse el tema de los arraigos. ¿Podría perturbar la actividad probatoria? ¿Hay alguna persona que pueda ser compelida, declarada de otra manera, a lo que tenemos gracias ya a las cámaras y a las iniciales declaraciones? ¿Podría perturbar e inclusive, en su caso, obstruir el desarrollo de las investigaciones? Entonces, pienso que la sala, integrada por la doctora Isa Mendoza, la doctora Guismundo León y la doctora Sara Maita, han analizado este caso y han dispuesto la escarcelación de esta culpada. Y la situación posterior de cada una de las personas que se ha indicado, pues bien. Lo que sí, no podemos tratar de tapar la luz del sol con un dedo, es el tema relacionado a que ha habido situaciones en las cuales los fiscales requieren prisión preventiva, nueve meses le concede al juez, y al octavo mes, el día 20, corren con su requerimiento acusatorio. Por lo tanto, el juez lo que tiene que hacer es disponer su escarcelación. Entonces, eso sí es lamentable, pero no es lo general. Hay un tema que funciona muy bien en Chiclayo, en ICA, en esas cortes superiores. Juicio empezado, juicio terminado. No inician otro mientras no acaban el que tienen en sus manos. Evidentemente, en Lima tenemos no solo problemas referidos a infraestructura, en algunos casos, y en otros casos, al tema relacionado al desconocimiento, y en mucho, podemos decir, es el tema de la litigación oral, de algunos planteamientos que ustedes pueden inclusive analizar. Un solo ejemplo. Cuando se implementó el nuevo código en la versión modificada del proceso inmediato, intervienen a la señora Buscaglia en el aeropuerto, porque golpeó el casco de un policía, llevan al proceso inmediato, lo primero que se discute es si se instaura o no se incó el proceso inmediato, y el abogado, ¿qué dice? No estoy de acuerdo, pero no apelo. Curioso. Cuando el juez le dice, le corresponde una pena privativa y libertad no menor de ocho años, él acepta, ese abogado acepta, no solo eso la pena, sino el juez dice, no puede ser. Acá hay un tema de indefensión. Y hace una reducción, lo que le corresponde era seis años y ocho meses, porque eran noventa y seis más meses. Entonces, no es un pleno desconocimiento de estos temas, sino lamentablemente no tenemos afiatados, y nosotros sufrimos mucho cuando vemos abogados que lamentablemente no están a la altura o de lo que su defendido quisiera tener. La prisión preventiva, en efecto, es una pena anticipada, no estamos de acuerdo mientras aquella no tenga aquel raigambre de lo que significaría, en este caso, no solo los graves elementos de convicción, sino lo que perturbaría la actividad probatoria. Respecto al tema del colaborador eficaz, hay cosas también que no son ciertas. Bueno, un paréntesis, se nos dijo, y reitero, de que jamás estaríamos a la altura de Chile. Es un ejemplo bonito, romántico. Pero cuando me reúno con los jueces chilenos, le digo, señores jueces chilenos, ustedes tienen terrorismo, tienen robo agravado a gran altura, tienen narcotráfico, tienen esas figuras delictivas semejantes a Colombia o a Bolivia, tienen, ¿qué tienen en Chile? ¿Delitos migratorios? ¿Delitos económicos? ¿Cómo no va a funcionar bien una justicia así? No podemos comparar dos realidades totalmente absurdas en lo que significa el tratamiento criminal. Y por política criminal los chilenos, es cierto, han avanzado. Pero el tema que ellos están tan avanzados en la inteligencia artificial, en expediente judicial electrónico, etcétera, pero es por la misma estructura y contextura de sus delitos, que son totalmente diferentes a la realidad peruana. No es así. Y luego, respecto a la colaboración eficaz, quisiera opinar de que no es nuevo, el Acuerdo Plenario 1 de 2019, no es tan cierto que podamos tener que corroborar lo vertido por un colaborador eficaz frente a lo que dice otro colaborador eficaz, o el inculpado, porque eso ya estaba en el Acuerdo Plenario 2 de 2005, no es una situación de recibo poder más analizar, porque al final de cuentas, lo que se tiene en la justicia es la corroboración de la versión dada por este colaborador eficaz, y una vez de ello, valorarla para los efectos de la resolución correspondiente. En cuanto a lo que se habla de cómo es que usamos videoconferencia, inclusive WhatsApp, pues es el uso de la tecnología, ya está aquí, no podemos rehuir. Si quisiéramos ver cómo funciona en otros países, sería alucinante ver que inclusive tenemos un juez que está en Tumbes, otro juez está en Tacna, el procesado está en Chayapalca, y de pronto su defensa en Lima, y gracias a la tecnología, podemos evitar que ese proceso se frustre, las audiencias no se lleven a cabo, y respecto al WhatsApp, por ejemplo, una corroboración domiciliaria, detuvieron a un tipo en Cañete, y el caso estaba en el Callao, llamaron a un policía de la Comisaría de Cañete, fueron a hacer la corroboración domiciliaria, ¿dónde? Gracias al WhatsApp. Imagínense que el policía viaje del Callao a Cañete, está cerca, ¿ok? ¿Qué implicaría hacer una corroboración de esa manera para regresar luego, y ya se vencieron los plazos correspondientes, si fuese un proceso inmediato? Es útil la tecnología, no podemos negar estas circunstancias, las videojuzgamientos evitan muchas cosas, quizás la historia no nos será ajena, cuando en el tiempo del terrorismo, la camarada Kumpa fue rescatada a sangre y fuego, en la esquina de la Avenida Brasil con el ejército, no recuerdan aquellas personas cuando antes, Palacio de Justicia era un sonido incesante de cadenas, y cada inculpador era traído desde los penales, hasta cada una de las salas de audiencias para su juzgamiento, una vez, cuando a un tipo le dieron, le quitaron las esposas para declarar institucionalmente, se lanzó del cuarto piso a Palacio de Justicia, ¿qué se ha hecho? Los jueces vamos a los penales, tenemos salas de audiencia, y ahí llevamos las audiencias, pero cuando si por ejemplo el procesado está en Chayapal, que es en Cerro de Paz, con Yanamilla, Yanamayo, entonces es útil las videoconferencias, los videojuzgamientos, porque de pronto el juez ese día tiene 6, 7 u 8 audiencias, acuérdense la carga procesal que existe en el Poder Judicial, pero de pronto de 8 a 10 podemos conectarnos con esos penales, inclusive acá cerca, tengo el placer y privilegio de trabajar con la doctora Lina Jaiacaba, que está aquí, y tenemos que estar lidiando miércoles a miércoles los juzgamientos del señor Montesinos, imagínense trasladando solo hasta la base naval, lo que implica abandonar otras audiencias que tenemos a partir de las 10 o 11 de la mañana, utilizamos esta forma y no se recorte en lo absoluto el derecho de defensa, porque es el abogado, inclusive a su costado o también en la misma sala de audiencias, eso también es sumamente útil. Bueno, quizás con esos matices o pinceladas, quisiera en este caso conceder el uso de la palabra a la doctora Falcón, para que ella pueda darnos su punto de vista sobre estos dos temas, reitero mi felicitación a la doctora Villavicencio, creo que y más aún este debate, porque estamos aquí los operadores, los que vimos a diario, ¿no? Entonces, muchas gracias. Bien. Buenas tardes, doctor Bonifacio, doctora Basalar, bueno, todos los demás presentes. Primero, felicitar a la doctora Frecia Cici Villavicencio, por este evento, que es el inicio, ¿no? de toda esta experiencia que vamos a tener en estos debates académicos. Bien, felicitar y agradecerle por la invitación. Bueno, debo decirlo, con la doctora Frecia, tenemos una amistad larga que empezó con la implementación del Código Procesal Penal. Ella, la primera juez de la investigación preparatoria, y yo, una de las primeras fiscales. Así que empezamos las primeras audiencias, con mucha valentía, recuerdo muy bien a esas audiencias en que la doctora Frecia, ella, pues, resolvía en el acto, en el acto. Así es. Bien. Voy a remitirme a unos puntos dichos en estas exposiciones, con respecto al tema de la prisión preventiva. Se ha indicado que la prisión preventiva no es el problema, sino que el problema es todo el sistema, pero se ha acá calificado a todo el sistema en función a ello, a las prisiones preventivas, porque se ha dicho de que efectivamente la prisión preventiva no está sirviendo de mucho, cuando hay investigaciones tan largas y que no tienen futuro. Bien. Ahí considero que estamos en un error, porque no se puede, pues, calificar, no se puede evaluar todo un sistema en función solo a determinados casos. Bien. Acá el sistema está ya a nivel nacional, faltan solamente dos distritos fiscales, en consecuencia ya estamos, ¿no?, en el momento o a tiempo de poder evaluarlo y podemos concluir, considero ya, que el sistema es bueno, es bueno, ha traído una serie de beneficios, es bueno. que hay todavía, pues, que mejorar algunas cosas, lógico, estamos en la implementación de un nuevo sistema, ya no nuevo, pero de un sistema que tenía cambios radicales y, obviamente, pues, cambiar de la forma como se ha hecho no es fácil para ninguno de los operadores de justicia, para el juez, para el fiscal y para el abogado defensor, quienes han cambiado totalmente sus roles y siempre lo digo, se critica al fiscal, se critica al juez y la labor de la defensa, la labor es de todos los operadores de justicia. Si un fiscal tiene un buen abogado defensor, que va a estar ahí, pendiente de los actos de investigación, de descargo, del cumplimiento de los plazos, de interponer, pues, los mecanismos como tutelas, ¿qué va a hacer un fiscal? Tiene que trabajar bien, obviamente, ¿no? Y, igual, frente a un buen fiscal, la defensa tendrá que preocuparse por fortalecer y trabajar bien, pues, su defensa, ¿no?, para la redonda. ¿Bien? Entonces, acá tenemos que trabajar todos, el cambio es para todos, no se puede hacer, lanzar críticas, ¿no?, no se conoce el trabajo teniendo un, vamos a decir, pues, a la mano los insumos de cómo va esto a nivel nacional. ¿Bien? Quien les habla, y acá debo hacerlo mención, acá es el doctor Ernesto Lechuga, que, bueno, él fue quien me invitó, como les comento, de expositora, en la Escuela del Ministerio Público y de ahí ya, hasta ahora, no paro, no paro. Gracias, gracias por eso, doctora, siempre. Bueno, entonces, estamos a que no, el sistema no puede ser evaluado, disculpen, eso me permitió a mí conocer el sistema a nivel nacional, me permitió conocer cómo van los avances hasta los lugares más recónditos de nuestro país. Entonces, no podemos decir que en base a estos casos a los que se ha hecho mención ahora, el sistema está mal, el sistema es bueno. Bien, se dijo que por las investigaciones largas, no, no está funcionando, que no hay acusaciones, ¿ve? Que, que no hay, este, no hay, no se ven, ¿no?, los frutos. Bueno, efectivamente, en esos casos hay investigaciones largas, pero insisto acá, la prisión preventiva, la prisión preventiva, así como la investigación preparatoria, tiene sus plazos. Sabemos que nuestro sistema procesal penal, a diferencia del sistema procesal civil, tiene un mecanismo, pero excelente para la defensa. ¿Y cuál es eso? El mecanismo, el control, el control. Ustedes saben que en el sistema procesal civil también hay plazos, sin embargo, pues, esos no se respetan, porque no hay esos mecanismos. En el sistema procesal penal, sí los hay, pero se dice acá que, bueno, hay unas investigaciones largas, hay prisiones preventivas largas. Tenemos nosotros el plazo razonable. Los plazos son plazos máximos que hace la defensa durante todo ese tiempo, insisto, no solamente frente al cumplimiento de los plazos, sino cómo no está evaluando eso, el plazo razonable. ¿Bien? Con respecto a la prisión preventiva como institución. La prisión preventiva antes era mandato de detención, o sea, no es nada nuevo, no es nada nuevo, es algo que está, ha estado siempre en nuestro sistema procesal penal, pero nunca ha habido tanto debate como se está dando con el nuevo código, con el código procesal penal. No lo ha habido. Y esto, desde un inicio, la primera casación, el tema de la participación del abogado del imputado en la audiencia de prisión preventiva, lo recordarán. Y así, ¿no? Se viene dando tantas casaciones y acuerdos plenarios. ¿Por qué ahora el debate? ¿Por qué los cuestionamientos? ¿Por qué? Porque estamos, se dice, ahora bajo el principio del garantismo. Bien. Sin embargo, pese a todo esto y vienen cambios y cambios y cambios, ¿no? a través de nuestros, de las casaciones que tenemos, la de Moquegua, la de la de activos, ahora la última, la 01-2019, sin embargo, aún no queda claro. Yo, me parece que todavía tenemos dudas, ¿no? porque ahora se habla de la sospecha fuerte, de la sospecha fuerte, pero ¿cómo podemos delimitar la sospecha fuerte? ¿Nos da esos insumos la, no, todavía no, todavía no. Entonces, es importante, es importante que tengamos claro que frente, que este sistema procesal penal que es garantista y que obviamente el garantismo se basa en el respeto riguroso de los derechos fundamentales plasmados en nuestra Constitución, es importante que pues tengamos en cuenta cada caso en concreto, la norma nos da los presupuestos, los requisitos, ¿no? del artículo 268, sin embargo, no podemos, ahora con la casación se habla de la proporcionalidad, se habla de la razonabilidad, sin embargo, sin embargo, de la sospecha fuerte, sin embargo, no, no podemos limitarnos a ello, ¿no? Sino tenemos que nosotros no recurrir a alguna, a una argumentación constitucional, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué significa una argumentación constitucional? Obviamente, tener en cuenta bajo los principios de la norma, tener en cuenta pues la proporcionalidad, eso es lo que debemos hacer. Bien, se habló, el doctor, comparto con eso, el doctor del río, la parte del río, habló del lenguaje formal, efectivamente, ya en la en alguna jurisprudencia colombiana se ha hablado que desechemos el lenguaje formal y que apliquemos una argumentación más bien constitucional. Y fíjense lo importante que es esto, nosotros tenemos, dicen que nuestra norma de prisión preventiva, nuestro código es el mejor, así lo dijo Asencio Mellado, ¿no? Es el código que mejor regula la prisión preventiva. Sí, así es, porque se ha puesto hasta en el más mínimo de los detalles. Si nosotros vamos a la norma procesal penal de Colombia, la norma procesal de Colombia es mucho más abierta, ¿no? Incluso en uno de los presupuestos dice, ¿no? Así, así de abierto y subjetivo, dice, ¿no? Que el imputado, cuando el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Imagínense, es una norma bastante abierta y subjetiva, ¿no? Entonces, obviamente, ¿esto por qué se da? Se da porque para ellos es, bueno, una exigencia, ¿no? Y tienen ellos también, pues, un mayor desarrollo, vamos a decir, constitucional, ¿no? jurisprudencia constitucional, pues, ellos dicen, hablan de que se debe dar la argumentación constitucional en consecuencia. Bien, después, desechando el lenguaje formal. Bien, con respecto a las comparaciones que se hizo con el sistema en Chile y el sistema en Colombia, ninguna comparación es válida, ni con Chile, ni con Colombia, ni Bolivia, ni Ecuador, con ninguna, ninguna. Nosotros, el sistema es el mismo, pero nuestro código es diferente, tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades. Sí, pues, tiene sus debilidades, una debilidad, dice, es el tema de la formalización de la investigación preparatoria, ¿no? que no hay un control, como lo hay en Colombia. Pero, fíjense, nosotros tenemos plazos que no lo hay en Colombia, no hay plazos máximos. Nosotros sí lo tenemos. Ustedes saben que un fiscal en Colombia, ¿cuántos casos tiene? Tiene 500, 600 casos. Ellos no se preocupan por el plazo. Y si la defensa no hace su rol, no cumple su rol, continúa, ahí las investigaciones. Nosotros no. Nosotros estamos, pues, permanentemente verificando los plazos. ¿Bien? Entonces, no vale la comparación. Con Chile tampoco. Con Chile tampoco. Chile, sabemos nosotros que ellos se rigen más por el principio de legalidad. ¿No? No tienen tan desarrollado, vamos a decir, el tema constitucional. Entonces, igual, pero también tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Bien. Agradezco la atención y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, doctora Falcón. Solo como anécdota, fuimos a una pasantía a Chile y de pronto se inició una audiencia de prisión preventiva, habló del fiscal, habló del abogado y el juez estaba en Jean, tranquilo, y resolvió fundada el requerimiento de prisión preventiva de la fiscalía. Suficiente. Nosotros lo esperamos en la puerta y le dijimos, oye, no es fundamentado por qué le estás dando prisión preventiva a ese ciudadano, como no está presente en la audiencia. No tienen, lo que nosotros tenemos es en el inciso 11 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, la motivación de las resoluciones. Simple y llanamente se va adentro y se va. Y por supuesto nunca vamos a estar de acuerdo con el modelo chileno así, ¿no? Bien, voy a dar la luz a la palabra a una de nuestras mejores jueces, la doctora Sonia Basalar, van a escuchar por boca de ella. Ella, yo la reconozco, no es carcelera, tiene cantidad de resoluciones que no dicta prisión preventiva, analiza bien como debe ser, como todos los demás jueces, no podemos generalizar. en efecto, ya la presentó la doctora Sisi Villavicencio y yo encantadísimo. La doctora Sonia Basalar, por favor. Muchas gracias, gracias, doctora. Agradeciendo a la doctora Villavicencio por la invitación a participar en este foro. Mi posición va a ser concreta. Estamos acá señalando el problema que hay con la aplicación de la prisión preventiva, pero me remito yo al estudio que ya ha elaborado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 3 de julio del 2017, en la cual se señala que este problema del mal uso de la prisión preventiva es a nivel de la región, no solamente a nivel del Perú. Pero cuando trata el caso del Perú, ¿qué señala? Que su preocupación es en la duración de la medida. Entonces, señala que por qué se han establecido a través de la legislación que esa prisión dure 36 meses. Entonces, ahí lo que se ha podido escuchar de las exposiciones que se han hecho en el anterior sábado y este sábado, pues justo se incide en que por qué tienen que durar tanto las prisiones y lo que se ha hecho teniendo en cuenta, considero yo, lo que ha informado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema ha sacado justo el Acuerdo Plenario 1-2019 para levantar la valla de cómo es que se tiene que aplicar esa prisión preventiva, cuáles son las pautas, los requisitos y cuáles son las características importantes de la excepcionalidad, importante tener en cuenta la proporcionalidad. Entonces, en ese camino está yendo la Corte, la Corte Suprema. Pero claro, hay problemas en su aplicación, no porque el código sea un código que esté mal elaborado o tenga mal sus artículos, sino el problema está en los operadores al momento de aplicarlo. Entonces, solamente me voy a remitir a lo que es plazos. Si bien es cierto, el plazo de la prisión preventiva se está señalando como 36, en muchos casos como máximo, pero en esa elaboración para poder llegar a esta conclusión debería, el juez ha señalado también el acuerdo plenario tener en cuenta la etapa de investigación, la etapa intermedia y un posible juicio. Muy bien, entonces en esos 36 meses que incluso uno de los expositores dijo, pero ¿por qué 36? No puede ser menos, claro. Entonces, eso es algo que habrá que rectificar y evaluar, ¿no? Porque tenemos que llegar a los 36. Pero me voy a limitar a lo que es bajando más de plazos a lo que es la etapa de investigación que ha sido cuestionada por el doctor Gonzalo de Río, ¿por qué la investigación dura más? Entonces, yo he advertido y voy a dar la experiencia desde el punto de vista como juez de investigación en los casos de anticorrupción, no veo casos comunes, ¿no? Entonces, ¿qué he advertido? Que el juez, el fiscal, voy a, acá está acá la doctora que es fiscal superior, pero ¿qué pasó? Que el fiscal provincial en diligencias preliminares utiliza el plazo máximo declarando compleja la causa. Como declara compleja la causa, utiliza los ocho meses adicionales de diligencias preliminares. Formaliza investigación y desde que formaliza investigación dice es compleja, utiliza ocho meses. Como es compleja, le falta actual diligencia, utiliza los ocho meses más. Entonces, estamos sumando cuántos meses están llenos. Bien, entonces, este problema surge que, ¿cómo cuestiona la parte, la declaración de complejidad? No hay, en el código, ustedes pueden revisar, no hay ninguna norma que señale o le dé la facultad a la parte, al abogado, de apelar de esa declaración de complejidad. Existen casaciones que determinan cómo es que se tiene que llegar a la complejidad. Muy bien, pero aparte de eso, lo dice el fiscal, a mí me parece que esto es así. ¿Y quién le contradice? No hay ninguna norma que se pueda contradecir de esa declaración de complejidad. Y entonces, ahí viene el problema de que se van excediendo los plazos. Bien, se ha dicho también que la tutela, porque podría ser a través de la tutela que podríamos ver este tema, pero la tutela ha sido taxativamente establecida, cuáles son los temas que se van a tratar a través de una tutela, y no está ahí incluida la declaración de complejidad, tanto en diligencia preliminar como en la formalización de la investigación. Entonces, es ahí un problema que se podía dar. ¿Y qué estamos viendo? ¿En qué casos declaran compleja? Un solo investigado, un solo delito, y se basan en que hay un montón de actos de investigación. Entonces, ¿será eso lo más lógico? Habría que ver el caso en concreto, ¿no es cierto? Pero, en las que he podido ver, no era necesario que se declara complejo en diligencia preliminar ni en formalización de investigación. Luego, otro problema que se presenta respecto a por qué se demora tanto las investigaciones, advierto que en las fiscalías que ven estos casos de autocorrupción tienen mucha carga, y en consecuencia los fiscales pues ya con tanta carga tienen otras posibilidades profesionales y salen del sistema. Se van a realizar otras labores y dejan la causa. Entonces, viene otro fiscal que no sabe, se empapa, tiene un tiempo que tiene que leerlo y ahí van pasando el tiempo y por lo tanto no hay un fiscal que desde el comienzo esté viendo esa causa y al final pues efectivamente se alarga. Otros problemas que también he advertido y que el doctor Gonzalo de Río también había señalado se piden diligencias que no son pertinentes y efectivamente por ejemplo en un caso de negociación incompatible están solicitando pericia valorativa. No es un elemento del tipo y por lo tanto por qué irnos a una pericia y las pericias justo es la que más demanda tiempo. ¿Por qué? Porque la fiscalía tiene pocos peritos y todos atienden a nivel nacional. Entonces ahí es otro plus. Otro problema que también advierto es que casi con el avance de la tecnología todo se prueba con videos y audios. Entonces esos videos y audios tienen que ser sometidos a pericias. Las pericias como vuelvo a señalar son pocos los peritos demandan más tiempo. Entonces todo esto creo que se tiene que evaluar no solamente es tiene que hacerse una no solo de los juzgados sino también de las fiscalías y darle la logística a lo mejor o que tengan una mejor gestión. Ahora otro problema que se puede dar y que se ha dado por ejemplo son las escarcelaciones con personas que que tocó el tema el doctor Espinoza respecto del caso de Belaún del Ocio. Ha estado cuánto tiempo en cárcel y no se ha llegado a determinar su responsabilidad más de 36 meses 24 meses ha estado en cárcel. Entonces ahí se ve pues que los plazos de la prisión no son para que hagan actos de investigación sino que este pedido de prisión preventiva con el nuevo acuerdo plenario que está subiendo a la valla en qué momento cuáles son los requisitos que tienen que tenerse en cuenta es que considero que se van a poder superar estos problemas sobre los plazos. En consecuencia bueno esto es lo que quería manifestarles también ver las posibilidades tal como señaló el doctor César San Martín cuando dio su posición que frente a la prisión ya al margen de los problemas que pueden haber en cuanto a su aplicación ¿por qué no optar por otras opciones de a la prisión preventiva como la vigilancia electrónica? Trabajar más ese tema para no tener las cárceles con tantas personas con prisión que es también un informe que es un dato que contiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que señala que tener tantas personas con prisión preventiva en cárcel que no se hayan resuelto su situación jurídica va en contra de lo que es una sociedad democrática y un Estado de Derecho que no respeta el derecho fundamental del principio de inocencia. Entonces creo que debemos trabajar en ese sentido para que no no tenemos no tener estos problemas o estos problemas de logística se puedan superar y el código tal como está señalado tal como está escrito se puede aplicar y para beneficio de todos y una forma de combatir la seguridad ciudadana porque ese es el problema ¿no? Tenemos no hay seguridad ciudadana y a través de las prisiones se está tratando de darle una solución a este problema pero no es el poder judicial el que tiene que asumir esa responsabilidad son políticas de Estado y en ese sentido debe trabajar el Estado también ¿no? entonces ese es mi comentario respecto a lo que se ha señalado me he quedado mucho más porque había algo del doctor este espinoza sobre dirigencias preliminares detención preliminar creo dijo el doctor que le iba a tocar pero solo una una cuestión breve la fiscalía toma como costumbre y lo he podido advertir en estos poco tiempo tengo un par de años en lo que es los juzgados de anticorrupción detención preliminar 72 horas lo amplían a 10 inmediatamente están pidiendo la prisión preventiva entonces ¿cuál es ahí el problema de la fundamentación de estos actos de investigación cómo pueden ser suficientes para una detención preliminar y posteriormente a una prisión preventiva y en esos 10 días van a obtener los elementos necesarios para poder convertir esa detención preliminar en una prisión preventiva con los objetivos que ahora está solicitando el acuerdo plenario creo que no el ministerio público ya va a tener en cuenta este acuerdo plenario para poder ver y en todo caso realizar si es pertinente hacer este pedido inmediatamente detención preliminar inmediatamente presión preventiva muchas gracias señores por haberme escuchado muchísimas gracias doctora quizás solo para remarcar algunos detalles en los cuales ha quedado la postura mira que interesante la fiscalía y el poder judicial pero sería útil trabajar mucho ya tenemos la suerte de contar con el doctor Ernesto Lechuga que está como jefe de gabinete de asesores del poder judicial quizás una labor de concientizar algunos jueces en Trujillo según una u otra manera se ha trabajado de impulsar la acusación directa de impulsar el proceso inmediato si ya se tiene el caso el fiscal en lugar de pedir la prisión preventiva podía recurrir ya a la acusación directa y evitar esas críticas que inclusive se ha convertido un pan de cada día en la prensa local como el primer proveedor de noticias de la prisión preventiva prisión preventiva fulano prisión preventiva y entonces las cárceles están abarrotadas de personas ya el maestro Jiménez de Azúa hace tantos años decía las cárceles se demolerán materialmente cuando se demuele espiritualmente la pena y estas penas anticipadas son las que hacen mucho daño para la población y creo que sería muy útil por ejemplo se fortaleció el proceso inmediato el 29 de noviembre último estadísticamente se han resuelto un cuarto de millón de procesos en esta vía y la acusación directa se ha utilizado en el Perú 468 veces y eso no está bien porque es un instrumento procesal sumamente útil que en muchos lugares podían ser muy bien utilizados en otros países funcionan y otro gran problema que tenemos las convenciones probatorias en Colombia las estipulaciones probatorias funcionan de maravilla cuando he hecho visitas en todo el Perú me encontré con un juez que había admitido 41 testigos por un homicidio yo digo necesito otro juzgado claro que necesito otro juzgado porque de esa manera no se trabaja porque los testigos no se suman sino se pesan si en la muerte del muchacho en el Estadio Nacional por la este ese objeto luminoso no voy a citar a 45 mil personas que vayan ante testigos son únicamente los que estaban más cerca sería cuestión de ver esos puntos que en sí perjudican al poder judicial pero hay otros casos también singulares el doctor Julio Rivero Salazar juez de investigación preventiva de Puno le dictó 15 días de prisión preventiva al actual perdón al gobernador regional de Puno señor Walter Aduviri 15 días suficiente porque ya tenía y la exigencia que iban a dictar la sentencia para ese lapso de tiempo entonces la gente vio como que en 15 días quiso frustrar la diligencia y está condenado a pena privativa de detalle efectiva tenemos casos donde se pregunta y se discute sería bueno insistir de parte de la abogacía decirle discutamos el plazo porque también nosotros insistimos a nivel de las prisiones preventivas luego de que hemos pasado y analizado cada uno de los puntos que establece el 268 llegamos y discutamos el plazo porque requiere nueve meses señorita fiscal o señor fiscal no es necesario nueve meses si usted tiene un caso que está totalmente casi claro claro en el caso de flagrancia por ejemplo les puedo decir hicimos mucho impulso en el decreto legítimo 1194 las unidades de flagrancia en Ecuador y los tribunales de flagrancia en Costa Rica funcionan como un reloj y en Ecuador dura ocho horas todo ese proceso en Costa Rica puede ser un par de días pero ocurre que una persona es detenido luego de haber roto la luna de un vehículo extrae la cartera de la señora fuga del lugar es atrapado por el policía vamos por el proceso largo ok el policía es cambiado a tumbes la señora no quiere ir y ya se compró otra cartera no quiere saber nada del tema de acuerdo el taxista no quiere tampoco comprometerse no va a acudir a las citaciones y el inicial recetó diciendo señor vino un tipo me dio la cartera y se fue corriendo ¿en qué termina? en impunidad impunidad total cuando se impulsó el proceso inmediato por ejemplo esa persona decía la señora sí este es el que me robó esa es mi cartera el taxista es el que me rompió la luna y el policía dice es el que lo ha atrapado ¿y qué hice el delincuente? ya perdí entonces en esos casos exclusivos de flagrancia no hay necesidad de pedir una prisión preventiva discutir ese tema cuando ya tenemos todo lo necesario para distalar la resolución correspondiente también hay mea culpa por parte del poder judicial cuando aceptamos una prisión preventiva por ejemplo de nueve meses o dieciocho meses cuando se trata de un solo procesado hay una sola persona involucrada es un delito que no tiene nada que ver con aquellas figuras por ejemplo hay que levantar su secreto bancario hay que pedir a la superintendista nacional de registros públicos qué bienes tiene como no llega solicita una ampliación son problemas en los cuales vamos a definir como una sola palabra que decía el maestro Fernando de Zarego buenas leyes en manos de malos jueces se convierten en malas leyes malas leyes en manos de buenos jueces se convierten en buenos jueces entonces buenas leyes y por supuesto esa es una discusión eterna y la verdad que también es parte de la abogacía una crítica que siempre tratamos de hacer pedagogía en nuestras resoluciones o en nuestras audiencias el mismo maestro acuérdense a Marquinos que decía de que el abogado no puede ser un hombre cualquiera tiene que ser uno de biografía útil ser el parámetro de su sociedad y de su tiempo tal y conforme lo oculta nosotros siempre exigimos y hacemos en lo posible y ustedes vayan a las audiencias de repente hay abogados brillantes pero también hay gente que también ellos lo han reconocido que son brillantes describiendo son brillantes aquí en el podio pero litigando son una nulidad ¿verdad que sí? entonces es cosa de ver como se dice los toros en la cancha ahí donde tenemos los jueces como bien si si resolvía como la doctora Lilanja y la doctora Sonia en Boche ahí resolvemos en el acto está la pretensión y debemos resolver como resuelven también en Guaura ¿no doctor? ok no sé doctora Sisi y Vicencio ojalá quedamos en algo satisfecho las inquietudes del evento muchísimas gracias por su parte gracias bueno qué bonito yo estoy súper emocionada porque todo está saliendo muy bien y quiero decirles lo siguiente justamente esta es nuestra vocación desarrollar el debate el intercambio de opiniones se han escuchado y se escuchan distintas opiniones tenemos elementos para nosotros mismos cuestionarnos mejorar cada día desarrollando esa dialéctica muy importante porque en realidad cada persona maneja una verdad desde esa perspectiva debemos escuchar a todos para poder nosotros mejorar la nuestra ¿no? entonces eso es lo que busca la escuela garantista y estamos satisfechos por los resultados ¿no? con este panel de excelsos magistrados imagínense además amigos míos y que hemos iniciado muchas cosas bueno pues gracias 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 y gracias a ustedes tres bien y este les vamos a pasar una encuesta por su correo electrónico porque no ha habido el tiempo de pasarla para que ustedes contesten es muy importante su opinión todos nos interesa saber qué es lo que buscan qué es lo que se necesita qué opinan de lo que estamos dando cómo debemos mejorar para que de esta manera podamos nosotros proyectar el programa de actividades académicas de 2020 y este se lo vamos a mandar a su correo electrónico y bueno pues agradecerle su asistencia los certificados van a ser digitales también se van a enviar porque tiene que tener la firma del decano del colegio de abogados de Guaura en breve plazo les vamos a enviar y si quieren el formato papel tendrán que venir a la oficina de Miraflores y allí les vamos a entregar el formato papel si no me equivoco hay un monto creo que es de 20 soles algo simbólico que se tiene que pagar para obtener el certificado en formato papel inicialmente les vamos a mandar su certificado en formato electrónico muchísimas gracias por su presencia y ya estamos viéndonos muy pronto gracias